Hola Galaxia, hoy tenemos otro episodio de The Bad Batch y después del estreno de 70 minutos creo que ha sido normal que este haya sido más corto, más relajante y emocional entre Omega y su nueva familia. El argumento es básicamente la Fuerza Clon 99 visitando a Kat en Salaukami para saber cómo pasar desapercibidos y después ayudándole a él y a su familia a salir del planeta en un transporte. Desde el primer minuto, Echo saca el tema clave del episodio, ¿qué hacer con Omega? Es peligroso llevarla con ello siendo buscados por el Imperio. Es difícil no pensar en las similitudes que tiene con The Mandalorian, sobre todo en el cuarto episodio donde casi deja a Grogu en Sorgan a cargo de Homera. La única diferencia que veo es que Omega tiene la oportunidad de comunicarse y expresar que quiere estar con Hunter y los demás. También estaba pensando que si es un clon debería de crecer mucho más rápido que un humano normal, como todos los clones, así que sería interesante ver cómo va creciendo durante toda la serie. Más adelante en el episodio, Kat apunta que los Kaminianos no crean sin un propósito, por lo que, ¿cuál es el de Omega? Después de volver a ver el primer episodio, teniendo en cuenta que Nala Sea haya dicho la verdad sobre Omega, la verdad sobre que Omega es su ayudante médica, y que también sabía lo del chip inhibidor, me hace pensar que querían que aprendiera el proceso de clonar, y que después sirviera directamente en los futuros planes del Emperador, pero ahora con el Imperio rompiendo los acuerdos con Kaminio, puede que Nala Sea y el primer ministro intenten sabotear los planes del Emperador por venganza. El caso es que se me hace raro que sepa demasiado de los clones, comprendiera cómo se sentía Crosshair en el anterior episodio, y como dice Hunter, es muy curiosa observando todo lo que hace la Fuerza Clon 99. Además, creo que sería importante para el plan de Rex en la serie, que ya dije en algún análisis que ahora repetiré, y es que volviendo a ver el episodio, el desertor Rex deja muy claro que su familia son los clones, por lo que estoy bastante seguro que intentará liberarlos a todos del control del Emperador. Si lo pensamos, eso podría acabar con el Imperio, pero como es obvio no va a funcionar, justo igual que en la serie de The Clone Wars, que se pudo haber acabado la guerra varias veces, pero Palpatine siempre lograba salirse con la suya. Puede que el plan no funcione, pero al menos logrará quitarle el chip a Gregory y a Wolfie, que espero verlos en algún punto de la serie. Por lo demás, creo que Omega está teniendo grandes momentos, como ver por primera vez otro planeta, como Rey viendo a Takodana, o Han estando por primera vez en el espacio. Fue una alegría volver a ver a Kat y a su familia después de tanto tiempo. Aún así, me gustaría saber cuándo y cómo conocieron a Bad Batch. Ahora que las tropas del Imperio están llegando, Kat decide ir a un planeta lo más lejos que pueda. Si tuviera que adivinar, estaría bien que fuera Batú, justo antes de las regiones desconocidas y al mismo tiempo alejado de la guerra. El problema que surgió es que todo está cambiando muy deprisa, y para salir en un transporte tienen que tener el famoso código de cadena, mencionado por primera vez en The Mandalorian. Con ello, el Imperio puede tener a la gente controlada en toda la galaxia, y también están empezando a infundir el miedo. Pero esto me pareció muy interesante porque explica cómo es que el cliente solo le puede dar el dígito de la edad a Din Yarin para encontrar a Grogu, dado que fue salvado de la Orden 66 antes del Imperio. Y también conecta con Solo, una historia de Star Wars donde Han y Kira intentan pasar un control sobornando con Coaxium, cuando en realidad tendrían que haber dejado el código de cadena, o chips de identificación como se dice en la película. Y un nuevo personaje es presentado brevemente anunciando estos cambios. Su nombre es Rampart, un vicealmirante que es interpretado por Noshir Dalal, el mismo que le pone la voz a Barco Grey en Squadrons. Justamente para el día de Star Wars se anunció su figura a Black Series, por lo que puede que sea un personaje regular en la serie. La pregunta es si detrás de esa cara de bueno se esconde alguien malvado, o para sorpresa de muchos, es alguien bueno que está trabajando para el bando equivocado. Ya veremos. Estoy emocionado porque estoy bastante seguro que con este ritmo de cambios, para el final de la temporada ya veremos soldados de asalto tradicionales. El final de este episodio dejó claro que tanto Hunter y el resto del equipo tienen mucho que aprender. Al igual que Mando tuvo que hacer de padre, aquí al ser todos clones tendrán que aprender a ser los hermanos mayores que cuidan y enseñan a la pequeña, hasta estar en perfecta sincronía. Otros temas que sacar es que si Rex visitó a Kat y a su familia sin estar acompañado, significa que ya tomó un camino diferente al de Ahsoka. Da rabia que Bad Batch haya llegado un día después que Rex, incluso Echo que tiene una fuerte conexión con él, se sobresalta al saber que su amigo sigue por ahí. Como digo, si el plan de Rex es salvar a sus hermanos, tendrá un objetivo común con la Fuerza Clon99 al saber que pueden salvar también a Crosshair, que por cierto es el primer episodio que no le vemos. Puede que en el siguiente episodio Tarkin le asigne el equipo élite que se vio en los avances. La semana que viene Bad Batch se quedan atrapados en una luna desolada. Y bueno, creo que es todo lo que tengo que decir sobre este episodio, que ha dado mucho de qué hablar. Si tienes alguna teoría o te has fijado en alguna otra cosa, no olvides dejarlo en los comentarios y nos vemos en la próxima review. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de Star Wars, seguirme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días, y en las demás redes sociales. Como siempre, pido que pienses en apoyar el canal en Patreon. Con ello podré hacer videos más seguidos y de mejor calidad. Y con eso me despido y espero veros en el próximo video. May the Force be with you, always. ¡Suscríbete al canal!